qué tal buenos días soy el maestro rodolfo rodríguez me permito grabar este breve vídeo para hablar sobre el tema de producción principalmente debemos de diferenciar los conceptos entre corto y largo plazo cuando nos vamos a referir a producción porque porque los recursos con los cuales las empresas cuentan para poder llevar a cabo su producción en algunos casos son flexibles en cuanto a que es fácil decidir el utilizar más o menos de un insumo a este tipo de recursos los llamamos recursos variables y por otro lado tenemos ciertos recursos de los que es más difícil poder variar el grado de en que los vamos a utilizar por ejemplo una fábrica el tamaño del terreno en el cual está instalado las maquinarias que utilice pues normalmente ese tamaño del terreno con el que cuenta es fijo antes de poder utilizar una segunda nave industrial pues es probable que van a pasar pues varios meses si no es que años entonces aquí empezamos a poder analizar a qué nos referimos cuando hablamos sobre largo plazo y corto plazo en el corto plazo estamos manteniendo por lo menos uno de los recursos de la producción fijos y en el largo plazo ya hablamos de ese plazo cuando ya podemos variar en un horizonte en el tiempo en el cual podemos variar el uso de todos nuestros factores de la producción cuál sería el ejemplo típico de un recurso variable pues normalmente vamos a mencionar el trabajo el número de trabajadores el número de empleados sobre todo en una línea de producción pues es más rápido poder aumentarla o disminuir la cantidad de trabajadores que estamos empleando mientras que los demás factores como ya les mencionaba tierra capital habilidades empresariales incluso son recursos fijos porque porque si alguno de los dueños y directivos de la de alguna empresa considera que requieren mayores conocimientos por decir sobre para poder llevar a cabo mejores estudios de mercado a lo mejor deciden estudiar una maestría en mercadotecnia y pues esto también llevaría años en poder terminarlo entonces capital tierra habilidades empresariales normalmente van a ser los recursos fijos en una empresa y el trabajo será el recurso variable entonces vamos a tener muy relacionados estos conceptos con el tamaño de planta por tamaño de planta no solamente nos referiremos al ejemplo que ya mencionaba en cuanto al tamaño de la nave industrial sino que si una empresa tiene por ejemplo en unos momentos más vamos a hablar sobre un ejemplo de una empresa que produce una fábrica que produce camisas para esta fábrica el número de maquinaria con las que cuenta para producir camisas es fijo y el factor variable va a ser pues precisamente el número de empleados entonces a esta cantidad de máquinas que esta fábrica utiliza para su producción también le estaríamos llamando a esto como el tamaño de planta de una empresa de tal forma que en el largo plazo es cuando una empresa puede variar su tamaño de planta cuando ya puede cambiar el número de máquinas que utilizan su proceso productivo o incluso el tamaño propiamente de la nave industrial en donde se lleva a cabo ese proceso productivo entonces vamos a empezar con el ejemplo bueno aquí se llama camisas Don Carlos puede ser cualquier empresa y aquí precisamente la planta fija está constituida por el edificio donde se lleva a cabo ese proceso productivo y por el número de máquinas de coser que emplean actualmente en ese proceso productivo que puede hacer en este ejemplo la fábrica de camisas Don Carlos si con el tamaño de la nave industrial que tiene y con el número de máquinas con las que cuenta actualmente quiere aumentar la producción diaria vamos a decir de camisas que tendría que hacer en este caso el único factor variable de la producción que puede mover es el número de empleados sería la mano de obra el recurso variable con el que cuenta entonces si aumenta el número de empleados vamos a estar aumentando la producción total que fabrica en un día determinado entonces bueno aquí se nos indica lo que les estoy comentando puede si puede emplear durante más horas al día de esa maquinaria con la que da cuenta pero en el corto plazo no puede variar el número de maquinaria sino solamente puede variar el número de trabajadores contratados entonces vamos a estar hablando en este ejemplo del corto plazo aquí lo que se nos indica es que ya en el largo plazo podríamos ser capaces de variar todos los factores de la producción muy bien vamos a ver ya directamente cuáles son los números en este ejemplo entonces podemos observar como a medida que el número de trabajadores empieza a aumentar la producción total en este ejemplo medido por camisas al día empieza también a aumentar es decir cuando no tenemos contratado ningún trabajador la maquinaria por sí sola no puede producir ningún número de camisas la producción total es de 0 camisas por día pero el momento en que contratamos al primer empleado el primer trabajador la producción total de camisas aumenta a 4 camisas por día si seguimos aumentando el número de empleados contratados podemos observar que la producción total empieza a aumentar sin embargo algo interesante a considerar es que sí siempre que aumentamos el factor variable de la producción nuestra producción total va a ir aumentando pero cada vez aumenta menos esto va a ser muy importante por ejemplo si nosotros analizamos el concepto de productividad marginal ¿qué es la productividad marginal? es el número de camisas adicionales que la empresa obtiene o que la empresa produce por haber contratado un trabajador adicional por ejemplo vamos a ver el caso de cuando se pasó de tener contratado ningún trabajador a empezamos a contratar un trabajador bueno nuestra producción total pasó de 0 a 4 camisas por día es decir la productividad marginal de este primer empleado contratado fue de 4 camisas ¿sí? ahora ¿qué sucede cuando contratamos un segundo trabajador? bueno la productividad marginal de este segundo empleado contratado fue de 6 camisas ¿por qué? porque nuestra producción total al haber contratado a un segundo trabajador nuestra producción total cambió de 4 camisas por día a un total de 10 camisas por día y así sucesivamente la productividad marginal de un tercer trabajador que se contrate va a ser de 3 camisas adicionales ¿por qué? porque la productividad total cambia de 10 a 13 camisas adicionales y así sucesivamente podemos calcular el producto marginal de cada trabajador adicional o cada trabajador extra que se contrate y por otro lado también analizar el concepto de producto medio es decir este se obtiene simplemente al dividir la producción total entre el número de trabajadores que está siendo necesario tener contratado para llegar a ese nivel de producción total en cada caso por decir cuando tenemos contratados 2 trabajadores la productividad media por cada uno de esos 2 trabajadores sería la producción total 10 camisas dividido entre 2 empleados que fueron necesarios para producirlas y entonces el producto medio es de 5 camisas por trabajador esa productividad media como podemos ver empieza a disminuir a medida que contratamos un mayor número de trabajadores ¿por qué? de hecho también alguien le puede llamar la atención ¿por qué la productividad marginal empieza aumentando y después empieza a disminuir? bueno al contar con un número fijo de maquinarias en este ejemplo solamente estamos utilizando una máquina para coser camisas entonces a medida que empezamos a contratar un trabajador luego dos por decir que sucede cuando contratamos un segundo trabajador lo que aquí se observa es que ese segundo trabajador resulta de mucha ayuda para el trabajador que ya estaba contratado de tal forma que la producción total no pasa de 4 a 8 sino que incluso pasa de 4 a 10 a más del doble ¿por qué? porque es probable que esos dos trabajadores se puedan organizar mejor uno corta mientras otro alimenta la máquina o de alguna forma estos dos trabajadores están ayudando pero al seguir contratando 3, 4 y ahora 5 trabajadores es probable que las estaciones de trabajo en esa máquina no permitan el que tantos trabajadores puedan utilizar esa única maquinaria entonces ¿qué sucede? que en lugar de facilitar el trabajo una mayor cantidad de trabajadores puedan empezar a estorbarse los unos a los otros dado ese recurso fijo de la producción al cual nos referimos como el número de maquinarias contratadas entonces siempre que tengamos uno de los factores fijos de la producción las productividades marginales de los recursos variables siempre van a terminar por presentarse una productividad marginal decreciente siempre que tengamos un recurso fijo de la producción y pues bueno la productividad media también va a empezar a disminuir lo que vamos a ver a continuación simplemente es un repaso de las definiciones que acabamos de ver producto total es la cantidad total producida mientras que el producto marginal es el cambio en ese producto total como resultado de haber aumentado en una unidad el factor trabajo en este caso en este ejemplo el número de empleados manteniendo los demás insumos fijos entonces aquí el ejemplo que ya vimos en la tabla cuando el número de empleados aumenta de 2 a 3 vemos que el producto total aumenta de 10 a 13 camisas diarias es decir la productividad marginal de ese tercer trabajador fue de 3 camisas también podemos repasar el concepto de producto medio es la producción total dividida entre la cantidad de trabajo empleada es decir entre el número de empleados contratados entonces como un ejemplo ya vimos en la tabla el producto medio de 3 trabajadores es de 4.33 camisas por trabajador como lo obtenemos dividiendo 13 camisas al día divididas entre los 3 trabajadores que fueron necesarios para producir esas 13 camisas y aquí algo muy importante el análisis gráfico vamos a ver que nuestra curva de producción total normalmente va a tener esta forma empieza aumentando vemos que a medida que aumentamos el número de trabajadores contratados mi producción total empieza a aumentar pero lo que les había comentado va a estar aumentando pero cada vez aumenta menos y menos y menos si está aumentando pero cada vez aumenta menos y esta curva de producto total en un momento dado llega a un punto máximo y puede comenzar a disminuir algo muy importante aquí es ver la relación entre la gráfica de producto total aquí vemos en estos recuadros la altura viene a representar la productividad marginal por cada trabajador adicional contratado estas alturas que miden la productividad marginal de ese trabajador adicional contratado acá lo estamos graficando acá tenemos número de trabajadores en el eje horizontal contra producto marginal ese producto marginal como habíamos dicho comienza aumentando la productividad marginal del primer trabajador era de 4 del segundo llegaba hasta 6 pero ya de un tercer empleado contratado disminuye a 3 después a 2 y así la productividad marginal de cada trabajador adicional contratado empieza a disminuir y la relación entre la curva de producto marginal y de producto medio es muy interesante y muy importante comprenderlo podemos ver como aquí tenemos la misma curva de producto marginal mientras que acá tenemos la curva de producto medio producto medio es un promedio como su nombre lo indica mientras que el producto marginal es el dato de producción obtenido por el último trabajador empleado entonces es muy importante ver como mientras la curva de producto marginal esté por encima de la curva de promedio es decir mientras tengamos un dato por encima del promedio esa curva de promedio sigue aumentando hasta que en el punto donde se cruzan la curva de producto marginal y la curva de producto medio en ese punto donde se cruzan es el punto más alto de la curva de promedio ¿por qué? porque de ahí en adelante a medida que contratemos más empleados cuando el dato de productividad para el último empleado o trabajador contratado esté por debajo del promedio ese promedio va a ir siendo jalado hacia abajo también ¿por qué? porque más datos por debajo del promedio van haciendo que ese promedio siga disminuyendo entonces un punto muy importante considerar es que en el punto máximo de la curva de producto medio ahí va a cruzar la curva de producción marginal lo cruza de arriba hacia abajo mientras la curva de producto marginal esté por encima la curva de producto medio está aumentando a medida que la curva de producto marginal esté por debajo de la curva de promedios ¿verdad? de productividad media esa curva promedio de producto medio pues valga la redundancia sigue hacia abajo y bueno pues esto sería todo les agradezco mucho el que hayan visto este video espero sea de utilidad muchas gracias